Con una imagen donde se le ve con un ojo morado y acostada en una cama de hospital, Odalis Ramírez reveló que tuvo que ser internada de urgencia tras enfermarse luego de comer mariscos. La conductora del programa de televisión Cuéntamelo Ya fue diagnosticada con salmonella, rotavirus y E. coli. Fue la famosa quien dio a conocer su estado de salud. Dosis de realidad. Les saludo desde el hospital. Hoy mi segundo día de sentirme de lo más terrible y frágil, mencionó Ramírez para acompañar dicha fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. Consejo, manténganse alejados de los mariscos en esta época de calor. Yo no lo hice y como resultado tengo salmonella, rotavirus y E. coli. La presentadora también informó cómo se encuentra y la razón de tener la cara lastimada. Ya estoy mejor. Aunque la recuperación está siendo lenta. El ojo morado es resultado de una caída por desmayo, estos bichos se llevaron toda mi fuerza, explicó. Además, se tomó un espacio para agradecer el apoyo recibido. Gracias a mi familia de Encuéntamelo Ya, que ha sido apoyadora y comprensiva. Los extraño montones, expresó. Y gracias a mi enfermero mayor Patricio Borghetti por todos tus cuidados, trasnochadas, sustos y hospitalizaciones. Te amo con mi vida entera. Pero eso no fue todo o Dalis Ramírez presumió, en una historia de la misma red social, que recibió la visita inesperada de sus hijos Gia y Rocco, así como de Santino, el vástago que Borghetti tuvo durante su primer matrimonio con Gretel Valdez. En las buenas y en las no tan buenas. Familia. Mi luz. Mi batería. Mi todo, mencionó. Gracias por esta sorpresa Patricio Borghetti.